Hola que tal a todos los que nos ven a través de las redes sociales, les mando un cordial saludo de la ciudad de Poza Rica, Abra Cruz. Es necesario transmitir y en esta hora motivar y de esta manera solidarizarme con aquellos que están queriendo volver a sus lugares de origen y que se les está impidiendo. Pero pues es una triste situación, ¿verdad? Que les estén impidiendo el acceso a sus comunidades, que les estén impidiendo el acceso a sus lugares de origen. No es algo justo realmente lo que se está viviendo actualmente en el país. Y sí quisiera yo decirle a todas esas personas que todos nosotros como mexicanos tenemos derechos, tenemos garantías individuales como ciudadanos y que por ningún motivo estos pueden ser violentados. Yo invito a todos mis paisanos, a todas estas personas que están volviendo porque se están quedando sin trabajo en los Estados Unidos o porque se están quedando sin trabajo en algunas otras ciudades y están queriendo volver a sus ciudades y están queriendo volver a sus casas, a que si son violentados, a que si sus garantías individuales, ¿verdad? Son ilegalmente, ahora sí que pasa, pues que no las hacen valer. Usted acérquese a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Y si usted también sufre de discriminación en esta pandemia, usted también puede recurrir a las autoridades para que usted pueda denunciar, ¿verdad? Todo hecho de discriminación y toda violencia que usted pueda sufrir durante este periodo. Es su derecho el de poder regresar a casa. Estoy consciente de que el consejo es de que nos quedemos en el lugar donde estamos. Estoy consciente de que el consejo es de que nos quedemos en casa, que nos salgamos. Pero todas estas personas que están volviendo, no están volviendo por gusto, no están volviendo por deleite, no están volviendo por placer, no son vacaciones. Se están quedando sin trabajo en las grandes ciudades de nuestro país, se están quedando sin fuentes de trabajo y es obviamente que tienen que regresar a sus lugares de origen. Y quiero decirles a todas estas personas que están sufriendo de esta violencia, que estaremos orando también por ellas, porque también son parte de nosotros como pueblo mexicano. Así que yo pienso, creo que las personas que están tomando estas consideraciones deberían de ser un poquito más prudentes, ¿verdad? En esta cuestión de no querer acceder a que ellos retornen a sus lugares de origen. Es algo realmente tremendo, porque yo creo que todas esas personas que hoy están en las comunidades impidiendo que los que son originarios de allí regresen a casa, que si se infectan del virus, van a correr a las ciudades. Están resguardándose sus comunidades y les están impidiendo el acceso a los que viven allí, a los que son originarios de allí. Pero si se infectan del virus, van a correr a las ciudades. Y en las ciudades es donde están los hospitales, donde van a querer ser atendidos, donde van a venir a suplicar, donde van a venir a pedir ayuda, donde van a querer ser hospitalizados y que les proporcionen todas las medidas necesarias para salir de esta contingencia. Entonces yo creo que esto es algo recíproco. Si nosotros permitimos que vuelvan aquellos que obviamente se han quedado sin trabajo, que están en aquellas ciudades en donde tienen que pagar renta, tienen que sostenerse y aparte mandar dinero para vivir, ¿verdad?, a sus familias, en las comunidades, no están volviendo por placer. Pónganse en sus zapatos y por un momento comprendámosles y apoyémosle en todo lo que podamos. Yo le doy muchísimas gracias a Dios porque en estos días nos hemos quedado un poquito varados aquí en Poza Rica, pero bendito el nombre del Señor porque de una u otra forma el Señor ha sido fiel, ha sido nuestro sustento. Pero en determinado momento yo también volveré a mi lugar de origen, volveré donde mi familia y estoy en esa postura en que nadie puede impedir que yo regrese a mi lugar de origen. Es mi derecho como mexicano, es mi derecho como ciudadano mexicano el que yo tenga que retornar a mi ciudad, el que yo tenga que volver al lugar donde yo soy originario porque nadie me lo puede impedir. Forma parte de mis derechos, forma parte de las garantías individuales que me da la carta magna de este país. Soy mexicano, tengo derechos, puedo conocerlos y de la misma manera en las que los puedo conocer también los puedo pedir, los puedo reclamar. Así que yo les invito a todos aquellos, a aquellas personas que lleguen a sufrir este tipo de discriminación a que se documenten y a que vayan ante las autoridades correspondientes porque nadie puede impedir que regresen a sus comunidades. Nadie les puede impedir que regresen a sus lugares de origen. Nadie puede impedir que regresen a su país porque el mismo país, México, está repatriando a todos los mexicanos que se quedaron varados en otros países y está ayudándoles a regresar a este país. Entonces México es, la gente de México es una gente solidaria. Somos mexicanos, somos amigos, nos solidarizamos en los tiempos de crisis, en los tiempos de necesidad. Así que este es el tiempo de también tenderle la mano a nuestros amigos, a nuestras familias que están retornando por falta de trabajo en otros lugares del país. Así que nos solidarizamos con todos ellos. Les mando un abrazo fraternal a todos ellos, a todos mis hermanos que viven allá en la Huasteca Potosina y que están regresando de ciudades como Monterrey, Santa Catarina, San Pedro Garza García, a la frontera como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, de gente que está en el norte y que está volviendo a sus comunidades y que les están impidiendo el acceso y que les están impidiendo retornar a sus casas con sus familias. Yo me solidarizo con todos ellos y les mando un fuerte abrazo y mi oración para con ellos para que pronto puedan estar con sus seres amados, con sus seres queridos. Dios los bendiga a todos. Y recuerden, hermanos, este es un tiempo para estar unidos, un tiempo para apoyarnos los unos a los otros, no para discriminarnos, no para fomentar la discriminación, no como para que nos rechacemos, no como para que nos demos la espalda, sino para que nos tendamos la mano. Que Dios los bendiga a todos y les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de las redes sociales, en especial a los que nos siguen a través de las transmisiones en el Facebook. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga.